Estaba en mi casa viendo la tele y mientras tocaba el uquerere Cogí el mando y puse el A1, salí a Pus de Montt, todo chulo Todos los días en las noticias sale Pus de Montt, rayando que flipas Pus de Montt, estamos de tierra a los cullons Pus de Montt, estamos de tierra a los cullons Vuelve a España con tus colegas y deja de gastar nuestras pelas Mariano Rivera y Pedro Sánchez, todos te quieren ver en la cárcel Aplicando el artículo sin disimulo, el 155 te dará por Pus de Montt Estamos de tierra a los cullons Pus de Montt, estamos de tierra a los cullons Pus de Montt, estamos de tierra a los cullons